Hola amigos, estamos en 7 Days to Die de Survivalor Crafting Game en versión 16.4 Y estamos entrando en el servidor The Death of Night, of the Night Servidor inglés de PvE Y de momento nada, de momento todo bien Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Valentillo Valentillo y parece que haya petado Vale, veo que no ha petado Pero tampoco es que sea genial esto, vamos a ver Va fatal Bien, iremos a, ahora sí, voy a plantar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mierda Vaya hambre Bien Voy a plantar todo esto Bien Bien Ahora antes de que nos machaquen Nos venga una niña de esas A perjudicar Estoy seguro de que han sido Los maestros del servidor Los que me han enviado A la niña Muy bien 217 Y nueve semillas He plantado 80 y pico Que bárbaro Que bárbaro Vale Y aquí lo dejamos Nos vemos en la siguiente entrega Esto es fácil Cortamos aquí Y vamos directamente Al 2-4 Que es el servidor Que más o menos estoy Llevando para adelante Porque es el que Acaba de empezar Como quien dijéramos Voy a montar Una buena base Para acabar con nuestros enemigos Bien Entonces Tenemos Bueno Abajo Aquí arriba Perdón Abajo Aquí arriba Aquí arriba Vale, ahora de estas cuatro Plantamos las cuatro Y de estas 108 Como hemos plantado cuatro serían 33 Y de estas 10 Vale, ya está plantadito Venga, esto fuera Vamos para abajo Espérate, había algo más aquí Uy, de las piedras, ¿por qué? Qué raro, ¿no? Aquí no hay nada Yo aquí no hay nada, ¿vale? A ver, no vamos a dar comida y agua mal Vale Genial Vale Muy tanto Wow, que bien Vamos a fabricar con estas 48 Dos de aloe Y dos vendas Y después con esta receta Con estas Eran 8 48 Por tanto, 24 C bunu 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 Allí, allí, corre, está lejos. Está lejos, ha caído por detrás de la montaña. Está cayendo por detrás de la montaña. Qué mal rollo. Bueno, a ver si conseguimos llegar. Vamos a ver. 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 ¡Vamos! 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 No veo nada Puede que haya caído por aquí O puede que no Aquí no veo nada A ver Ya creo que lo tenía que haber encontrado Bueno ¿Sabes qué? Que seguiré un poquito más Pero solo para asegurarme De que no haya caído En algún sitio De estos Ahora puedo intentarlo Desde aquí Allí Allí podría haber algo ¿Qué más? No veo nada No veo nada No, no, no veo nada Aquello podría ser la caja Podría ser aquello Venga Vamos a intentarlo Porque total No se pierde nada Mírala Ahí está No Esta no es la caja Qué cabrón es Dar Gracias Can C C C C C C Gracias. Vale, pues no veo nada, así que sigamos, vamos a intentarlo por aquí. ¿Sabes qué? Este árbol me está molestando pero muchísimo, así que vamos a cambiar. Gracias. 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 ¿Son cajas o lo parecen? ¿Esto qué es? No sé qué es. Parecen cajas pero no lo son. Las cajas no sé cuáles son ni dónde están. Pero estaría bien encontrar alguna. Son coches me parece. Vamos allá. Vamos. Esos que son coches, sí. Y están en medio del camino. Bueno. Bueno, echaré un pistacico. Bueno, vamos para la casa. Venga. 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 Ya miraré después qué es lo que me han dado. Ahora sé que me puedo ir para la casa pero como vamos de camino pasaré por la ciudad. Espera, si me va a matar, si no voy con cuidado. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No voy a ir allí, voy a ir directamente a casa. Tenemos la pieza del sniper, mira, una mejora. Y esto, de acá tengo piezas, esto es un barrel. De momento, muy bien. Tres botiquines más. Semillas de árbol, aloe vera, maíz, que me bajo para abajo. Agua, que me bebo. La comida podrida y esto que me voy a preparar inmediatamente. Venga, con huevos. Seguimos subiendo la puntuación de vida. Gracias. 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 Gracias.